Es la provincia de mi familia materna, es el lugar donde crecí en mi niñez y es también el nombre de uno de los proyectos musicales más importantes de la región. Heredia, Costa Rica, cuna de artistas y educadores, gente trabajadora, con arraigo de pueblo pero con visión de mundo. Es en la ciudad de Las Flores donde nace la Orquesta Sinfónica de Heredia. Hay poca gente que sabe esto, pero la OSH me impulsó para finalmente estudiar violín en la universidad. Cuando entré a la orquesta en el 2009, sentí que fue una renovación de energía, de ideas, de maneras de pensar y de hacer música. 60 años de existencia hablan del ímpetu y de la pasión por la música que un grupo de heredianos imaginaron en el recién pasado siglo XX. Hoy, la Orquesta Sinfónica de Heredia, la OSH, los celebra a lo grande y nos deja la tarea histórica de continuar imaginándola. La OSH buscará siempre transformarse al ritmo de los tiempos, proponiendo, en su esencia y razón de ser, un espacio para la creación y para la quimera de los sonidos. La Orquesta Sinfónica de Heredia En 1962, un grupo de músicos liderados por el maestro Germán Alvarado iniciaron el camino de una orquesta escuela, que años más tarde la convertirían, bajo la batuta del maestro Edi Mora, en una orquesta gestora de su propio destino. Siempre lo he dicho, la OSH ha sido una escuela para mí. Gran parte de mi formación vino de aquí, de descifrar música bastante complicada y sacarle su musicalidad. Seis décadas después, la Orquesta Sinfónica de Heredia La Orquesta Sinfónica de Heredia se consolida como un ensamble profesional de Costa Rica, que tiene como objetivo difundir la música contemporánea de concierto. La Orquesta Sinfónica de Heredia representa una propuesta musical joven e innovadora, que desafía con su repertorio moderno a sus intérpretes y a su público. La Orquesta Sinfónica de Heredia ha estado en contacto con el pueblo costarricense desde su fundación en el año 1962. La OSH ha llevado su música a diferentes pueblos de nuestro país, posibilitando que un gran número de ciudadanos puedan apreciar música a la que muchas veces no tienen acceso. Más recientemente, mediante las producciones discográficas y audiovisuales, La OSH se ha convertido en un ente innovador y en constante transformación, con el objetivo inexorable de generar cultura bajo una propuesta moderna, tan necesaria en nuestro medio musical, y que desde un inicio fue una escuela gestora, abriendo nuevos espacios y oportunidades a la comunidad y a los artistas costarricenses. La OSH se y los obstáculos a vencer a lo largo de los años. Y sin duda, la pandemia trajo enormes retos para la OSH. La pandemia nos trajo un reto enorme, pero siempre se impuso la visión y la misión OSH de continuar compartiendo nuestra música en una propuesta moderna que sigue rompiendo moldes. La Sinfónica de Heredia nunca detuvo su actividad artística a pesar de la pandemia, gracias al trabajo conjunto entre la OSH y sus colaboradores y al estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios. En el 2020 se presentaron cuatro conciertos virtuales y en el 2021 se presentaron siete conciertos virtuales como parte de la temporada OSH 21 Costa Rica Bicentenaria. La pandemia forzó procesos que habrían tardado diez o más años en darse. Sin embargo, la OSH, la Orquesta Sinfónica de Heredia, estaba de cierta forma preparada con la experiencia de poco más de diez años de producciones discográficas. Fue muy enriquecedor el proceso en conjunto con el Teatro Nacional de Costa Rica, Musitica, Canal UCR, Teatro Melico Salazar, Museo de Arte Costarricense y demás colaboradores que dieron lo mejor para salir adelante y ofrecer un producto artístico de alto nivel. Volver a presentar un concierto con público, público significa mucho, es un reencuentro luego de casi dos años de pandemia y especialmente acá, en la Parroquia Inmaculada, en Heredia, que ha sido la sede histórica de la OSH. La conexión con la gente es siempre necesaria en la música y nos hacía mucha falta compartir nuestra música en vivo, especialmente a las puertas de iniciar la celebración del 60 aniversario de la Sinfónica de Red. La OSH ha ido mutando de gente, de repertorio, de ideas, de diseños, pero siempre se mantiene fresca. No hay ensayo en el que no se aprenda algo nuevo. La dinámica de trabajo es muy cooperativa y abierta. La temporada 60 OSH incluirá ocho conciertos virtuales a lo largo del año 2022, con la participación de artistas costarricenses e internacionales, quienes se unirán a las celebraciones del 60 aniversario de la OSH. La intención de la temporada 60 OSH es celebrar el legado de los músicos fundadores que junto a los ciudadanos de Heredia de los años 60 nos permiten, el día de hoy, tener un proyecto consolidado con un ensamble musical siempre cambiante que se adapta a la actualidad. En mi experiencia personal, representa la posibilidad y el reto de crear música del más alto nivel con una orquesta motivada y fresca que busca siempre la excelencia y la exploración de nuevas posibilidades y propuestas musicales en Costa Rica. Siempre es un gusto tocar con la OSH. Es una nueva manera de hacer música que nos va formando a nuevas generaciones para transmitir disciplina, enfoque, ética, técnica, repertorio, flexibilidad, muchísimas cosas. Somos partícipes de un nuevo entorno de creación e interpretación conociendo a qué suena nuestro presente. La Orquesta de Heredia es para mí motivo de orgullo. Son ya 20 años de trabajo artístico al lado del maestro Eddy Mora. Representa una enorme responsabilidad por ser yo el concertino y hacerle frente a retos y propuestas muy novedosas. La Orquesta de Heredia me ha significado un espacio de gran desarrollo para crear y crecer instrumentalmente, con una propuesta cultural centrada en la música contemporánea y con un distinguido legado discográfico. Heredia no es solo el nombre de la ciudad de las flores, es el nombre de nuestra orquesta. Las actividades de la Orquesta Sinfónica de Heredia son posibles gracias al apoyo del Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica y de la Municipalidad de Heredia. La Orquesta Sinfónica de Heredia La Orquesta Sinfónica de Heredia, la Roche, es un organismo vivo en constante transformación. La veo como un hilo conductor, una gran palanca que genera conocimiento musical y que genera cultura. No es una orquesta de formato tradicional, sino una propuesta moderna acorde a los momentos que vivimos, fragmentados de nuestra realidad en su enorme variedad cultural. La Orquesta Sinfónica de Heredia ha sido galardonada con el Premio Nacional en Música Carlos Enrique Vargas 2021. La Orquesta Sinfónica de Heredia La Orquesta Sinfónica de Heredia